¡Suscríbete! En la granja de mi tío I-I-I-I-O En la granja de mi tío I-I-I-I-O Hay un pollito que hace tío I-I-I-I-O Con un pío aquí y un pío allá Pío aquí, pío allá Todos los pío, pío En la granja de mi tío I-I-I-I-I-O En la granja de mi tío I-I-I-I-I-O Hay un pollito que hace tío I-I-I-I-I-O Con un pío aquí y un pío allá Pío aquí, pío allá Todos los pío, pío En la granja de mi tío I-I-I-I-I-I-I-O En la granja de mi tío I-I-I-I-I-I-O En la granja de mi tío Hay un pato que hace quack I-I-I-I-I-I-I-I-O Con un cuaca aquí y un cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá Todos los cuac, cuac En la granja de mi tío I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-O ¡Adiós! ¡Bravo! Gracias por cantar conmigo ¡Adiós! Adiós.